El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 15 de julio del año 2021 Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda Variada y abundante información de compartir y analizar como es costumbre en la tarde de hoy Simplemente repaso de algunos titulares de las noticias que vamos a desarrollar durante el programa Culminó en horas de la madrugada una maratónica audiencia en el caso del diputado Freddy Guevara Él finalmente fue imputado en la mañana de hoy Le dictaron medida privativa de libertad Y va a permanecer detenido, recluido en el helicoide Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy Representantes de la conferencia episcopal venezolana Se pronunciaron sobre lo ocurrido en las últimas horas El cardenal Batazar Porras, quien había dicho Y ayer lo comentamos con ustedes Que el régimen de Nicolás Maduro le dio una patada, un golpe a la lámpara Hoy reivindicó la necesidad de un diálogo, de una negociación en nuestro país También lo comentaremos durante el programa Además, a propósito del tema que vamos a desarrollar empezando la jornada Ahora en la tarde, la Academia Nacional de Medicina cuestionó la posible flexibilización total en nuestro país Es decir, la eliminación del sistema 7 más 7 Lo conversaremos en el ámbito internacional Simplemente comentar que los exmilitares colombianos O parte de los exmilitares colombianos que fueron detenidos en Haití Iban a arrestar al presidente de ese país y no asesinarlo Esto lo dijo hoy el director de la Policía de Colombia Se enreda este caso en la isla de Haití Esto es Conexión 750, comenzamos Y saludamos vía telefónica a nuestra primera invitada María Carolina Joscategui es expresidenta de Consecomercio Gracias por atendernos, muy buenas tardes Muy buenas tardes María Alejandra, un placer estar de nuevo con ustedes Un gusto conversar con nuestra invitada Y mucho interés de escuchar su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa Que tiene que ver con la posible eliminación de este esquema 7 más 7 Que en la práctica no ha servido para reactivar la economía Pero da la impresión es la única medida que ha implantado el equipo El régimen de Nicolás Maduro para evitar que se propague aún más La pandemia o el coronavirus en nuestro país ¿Qué puede decirnos? La escuchamos Mira, la restricción del 7x7 no ha sido realmente una solución Al contrario, el hecho mencionaba yo en una entrevista anterior Que tú me hacías que en el caso por ejemplo de los centros comerciales Que pasan una semana cerrada, la semana que abren la gente La afluencia de un día normal se duplica y hasta se triplica Entonces, han sido los comercios precisamente los que más se han esmerado Por tratar de cumplir con las diferentes normas de seguridad Casi todos los comercios tienen a la entrada la manera de desinfectarle las manos A las personas que asisten a los comercios Todos exigen el uso del tapabocas Tratan de cumplir con las normas que se han establecido para evitar los contagios Y sobre todo, tratan de cumplir con el tema de la no aglomeración Sin embargo, vemos por ejemplo que el transporte Que ha tenido una merma significativa por el tema de combustibles De repuestos, de una infinidad de razones Allí la aglomeración no se respeta para nada Esa sí es una verdadera fuente de contagios Tenemos que, por ejemplo, durante las semanas radicales Que muchas personas necesitan movilizarse de un lado a otro La forma de transporte que tienen, por ejemplo Implica que van a tener que andar atiborrados en un solo sitio Y por supuesto allí también hay un riesgo muy alto En fin, hay muchas cosas que se podrían mejorar Para mantener el distanciamiento social Para cumplir con las normas de bioseguridad Que no es precisamente el cierre de los comercios O el entendimiento para poder laborar Efectivamente en industrias Y en todos los diferentes lugares de empleo Y de actividad económica Lo que, digamos, evitaría que los contagios Se sigan propagando en el país Ahora, yo le pregunto Porque la experiencia de aquellos países Que mejor lo han hecho durante la pandemia Demuestra que el sector productivo Va de la mano con los especialistas Los académicos Para hacer frente a esta situación Y no ocurre en el caso de Venezuela Hoy, lo comentábamos al inicio El presidente de la Academia Nacional de Medicina Enrique López Loyo Señaló que una flexibilización No sería lo correcto Desde el punto de vista epidemiológico Además, él agregó que Relajar las medidas sanitarias Podría ocasionar un aumento significativo Del número de casos Y nos llevaría seguramente a una situación Similar a la que vivió Venezuela Al inicio de la epidemia ¿Qué opina usted de esta declaración? La escuchamos Es que la idea no es Relajar las medidas sanitarias O sea, nosotros Como sector productivo del país Estamos en plena disposición Y compromiso De mantener todas las normas De bioseguridad que puedan existir Eso lo ha repetido en infinidad de ocasiones Todos los representantes De los gremios empresariales Vuelve y repito Tú vas a cualquier comercio Tú vas a cualquier empresa Todas las empresas Le proveemos a nuestros trabajadores Sus tapabocas Guantes En el caso de que lo requieran Sus instrumentos Para desinfección Todos los requerimientos Que sean necesarios Para tratar de mantener las normas Al pie de la letra Y eso es por supuesto La seguridad de nuestros trabajadores Y de nuestros clientes O sea, que por allí No es hablar de flexibilizar O de relajar las normas Las normas hay que mantenerlas El uso de tapabocas Tiene que seguir siendo obligatorio En cualquier espacio Donde no se pueda mantener La distancia La distancia requerida Así que Este Yo No es que contradiga El presidente De la academia de medicina De bioseguridad Pero no es La eliminación Del 7x7 O el mantenimiento Del 7x7 Lo que va a evitar Que los contagios Se sigan propagando En el país Al contrario Creo que el 7x7 Al tener la gente En plena libertad De programarse De establecer Su cronograma De actividades Como debe ser Pues probablemente Haya menos riesgo De que se aglomere De que esté expuesto A contaminaciones Y cosas por el estilo Bueno, tengo que Insistir con esto Porque el secretario De la academia El doctor Unidades Urbina Decía Estamos viendo Porque estamos En el ascenso De la segunda ola De contagios En Venezuela Otros países Que tienen 60 50% De la población Vacunada Están volviendo A hacer restricciones Venezuela Con suerte Revisando Los datos De la OPS Tiene solo 4% De la población Vacunada Yo les pediría Un comentario Lo hemos reiterado En este espacio La presidenta Del Grupo Santander Decía al principio De este año La vacunación La vacunación Es la mejor Medida económica Para reactivar Al sector productivo ¿Qué puede decir? Nos la escuchamos Y es por eso Que los sectores productivos Hemos hecho ofertas Para tratar De contribuir A que se acelere El proceso De vacunación En el país Lamentablemente Pues no pudimos Ser incluidos Dentro de ese plan De vacunación El gobierno Decidió mantener El control absoluto Del mismo Y perfecto Lo importante Es que se siga avanzando En ese sentido Que haya mayor cantidad De vacunas Hoy en día Por ejemplo Vemos que muchos De los ciudadanos Sobre todo De tercera edad Personas mayores Que fueron vacunados Con la vacuna rusa Siguen en la espera De la segunda dosis Que les podría Grandizar una mayor Protección Es decir El plan de vacunación El gobierno Lo maneja Y lleva su ritmo Y coincido Con la presidenta Del Banco Santander De que esa Es la perfecta Medida económica Que podemos tener Yo creo Que la flexibilización Tiene que ser También De una manera Este Como te digo Bien llevada Por parte Del sector empresarial Se reitero El compromiso Que existe De mantener Las normas De bioseguridad En todo momento De mantener Las exigencias Que hay que mantener Pero por parte Del gobierno Y de los sectores públicos También necesitamos Un compromiso En ese sentido Por ejemplo Lo que te hablaba Del transporte público Deberían haber Normas Para el acceso En el caso De Caracas Al metro Debería haber Combustible suficiente Para que circulara Suficiente transporte En todo el país De manera tal De que Hubiese restricciones Al momento De montarse A las unidades De transporte público O sea De manera Que se pueda Mantener El distanciamiento Social Allí también Es tan importante Para poder Evitar contagios Este Deberíamos Tener también Por parte Del Estado Digamos Una mejor Supervisión En cuanto Al funcionamiento Incluso De la gente Público Porque allí Cuando vemos Que existen Las semanas Flexibles La gente Sale Urgida De cumplir Con trámites Entonces Necesitamos Un poco De normalidad Pero con control Con conciencia De que La pandemia Sigue existiendo Hay un elevado Número de casos Todavía muy importante En el país Y sobre todo Hay un elevado Número de personas Más Lamentablemente Son más Las personas Que no han podido Contar con la vacunación Que las que sí Han podido Tener esa oportunidad Así que Debemos Seguir siendo Estrictos Debemos Seguir Limitando El acceso A los lugares Cerrados Y en eso El sector Productivo Está completamente Comprometido A incumplirlo Debemos Seguir Obligando El uso Del tapabocas En todos Los espacios Que sea posible Yo creo Que nadie En su sano juicio Debería salir A la calle Sin tapabocas O sea Hay que mantener Las medidas De bioseguridad Como tú decías Aún en países Que han logrado Importante cantidad De personas vacunadas Las medidas De bioseguridad Se han mantenido Hasta Bueno Hasta hace poco Estados Unidos Muchas de las ciudades Norteamericanas Eliminaron Las medidas Hace muy poco Tiempo Cuando ya Serían un poco Más seguros De la cantidad De personas Vacunadas O sea Que debemos Tener Conciencia Y responsabilidad Todos Y cada uno De los ciudadanos Y queremos Que el país Siga avanzando Hacia una recuperación Necesaria Y urgente Para todos María Carolina Noscategui Un millón de gracias Por atendernos Acompañarnos Como siempre Expresidenta Del Consejo de Comercio Expresando opinión Análisis Acerca de este tema La posibilidad De que en Venezuela Se levante Se elimine Este esquema 7 más 7 Que estableció Desde hace tiempo El régimen De Nicolás Maduro Las opiniones Encontradas Simplemente subrayar Lo que comentábamos Con nuestra invitada Los países Que mejor lo han hecho Bueno Han sentado En la misma mesa A el sector productivo Y a los especialistas En materia de salud Para coordinar Las medidas Y una de ellas La más importante Y está absolutamente comprobado Tiene que ver Con la vacunación Masiva Y urgente De la población Vamos a la pausa Resonimos con más Usted está viendo Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 Porque lo bueno Une Puede seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio que se ve Mensaje del ingeniero José Peraza Tesorero del El FOMPRES C y B Estimado colega Ingeniero arquitecto Y profesional a fin El Colegio Ingeniero de Venezuela Y el Fondo de Previsión Social Preocupado por la salud De tu familia Ha diseñado un sistema De salud integral Que coloca a tu disposición Y que contiene Asistencia a primaria de salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otamología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos a nuestros portales 6b.net.be FOMPRES6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro Si quieres aprender a cocinar con placer El poder de la comunicación en tus manos Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 La radio que se ve Continuamos amigos en Conexión 750 Y compartimos algunas de las informaciones Que están en desarrollo en Venezuela Más allá de nuestras fronteras Iniciamos con un tuit De la cuenta de Freddy Guevara El diputado Freddy Guevara Su equipo Muy temprano En la mañana Decía A las 5 am Culminó la maratónica audiencia Que duró toda la madrugada En el Tribunal Cuarto Por órdenes De la dictadura de Maduro El juez Masimino Márquez Ratificó Privativa de Libertad Contra Freddy Guevara Y estableció Como sitio de reclusión El helicoide Eso ocurrió Después Que la audiencia Empezara casi al filo De la medianoche De ayer Decían sus abogados Por cierto Que Él permanecía Incomunicado Una de las irregularidades Bueno Lamentablemente Ocurren Permanentemente En nuestro país El cardenal Bartasar Porras Lo dicho Hoy En rueda de prensa De la conferencia Episcopal Sobre los últimos Acontecimientos Del país Y el diálogo Y esto lo tomamos Del pitazo Aseguró que Debemos pensar En la gente Y si no hay Una capacidad Real de negociar De sentarse Con el otro A destrabar Esa diferencia Hundiremos Más Más A los más necesitados Decía el cardenal Bartasar Porras En esta declaración Palabras más Palabras menos Lo que venía a decir Es que en su opinión Hay que hacer los esfuerzos Para establecer Esta negociación Que ha quedado En vilo Producto De la acción Del régimen De Nicolás Maduro Las últimas Detenciones El acoso Contra Juan Guaidó En fin Finalizó la jornada Especial de registro Electoral Este jueves Lo tomamos El nacional El chavismo Va a continuar Como decía Nos decía El profesor Félix Gerardo Arellano Con su agenda Y la celebración De estas elecciones Pase lo que pase Con o sin La Unión Europea Esto lo decimos nosotros Durante 45 días El CNE Habilitó mil puntos Para garantizar A todos los venezolanos Mayores de 18 años De edad Que se inscribieran Habrá que ver Cómo termina Este tema La iniciativa Un periodista Denunció cerco policial En los alrededores De su casa Ordenado por El régimen cubano Allí las cosas Bueno Saben ustedes Los ánimos Y encaldeados Luego De las protestas Inéditas Que ocurrieron Este fin de semana Periodista denuncia Cerco policial Esto lo tomamos De monitoreamos El periodista cubano Héctor Valdés Cocho De ADN Cuba Anunció este jueves Al menos dos patrullas Policiales Se encuentran A las afueras Se encontraban A las afueras De su residencia Esto ha ocurrido En otros casos No solo con periodistas Con ciudadanos comunes Que decidieron Alzar su voz Salir a la calle Y pedir libertad En la isla De Cuba Lo dicho Sobre el caso De Haití Se enreda Si cabe Aún más Ex militares Colombianos Iban a arrestar Al presidente De Haití No asesinarlo Esto lo dijo Hoy El director De la policía De Colombia Todo se habría tratado De una trampa Y comento Algunos detalles De la declaración Vale la pena Tenerlo en cuenta Esto seguramente Dará para Un libro Para Es decir Una película Increíble Lo que ha ocurrido allí El general Jorge Luis Vargas Director de la policía De Colombia Se refirió Ante la prensa Sobre el magnicidio Dijo que Los ex militares Colombianos Iban a arrestar Al presidente De Haití No asesinarlo En este momento Hay 18 colombianos Detenidos En ese país Por participar En el asesinato Sin embargo Recientemente Se supo Que Haití Estaría Torturándolos Para que Se inculpen Del crimen Un informe Del FBI Al que tuvo acceso El tiempo De Bogotá Habla De esta hipótesis El documento Sería publicado Este jueves Y relata Los primeros minutos Tras el asesinato Del presidente De ese país Jovenel Moïse El pasado 7 de julio Lo cierto es Que esa es Una hipótesis Insistimos No confirmada Según la cual Varios de estos Ex militares Fueron engañados Lo cierto es Que el pentágono Confirmó Hoy Que entrenó A los soldados Colombianos Implicados En el asesinato Del presidente De Haití Parte de los sicarios Esto lo dice El país de España Detenidos En Puerto Príncipe Integraron Los programas Tradicionales De formación A tropas Del ejército De Colombia En los Estados Unidos Insistimos Esto Es Propio Si me permiten Si no fuera tan dramática La situación De un guión Cinematográfico Vamos a reponer Algunos De los videos Declaraciones De la jornada Iniciamos con Uno de los abogados De Freddy Guevara Entre otras cosas Decía A las afueras Del Palacio De Justicia Que junto A el diputado De Voluntad Popular Fue detenido Su chofer Porque saben ustedes Él decidió Bajar los seguros El chofer Estaba con él En el interior De su vehículo Mientras transmitía En vivo El momento De su detención Escuchemos lo que decía Insistimos Uno de los abogados De Freddy Guevara Del Ministerio Público Dando cuenta Tratando de explicarlo Absolutamente inexplicable Y bueno Evidentemente Ante unas investigaciones Tan absurdas Unas disputaciones Tan absurdas Como las que fueron presentadas En esta audiencia Evidentemente La defensa También tuvo Muchísimos argumentos Que escribir Igualmente El diputado Dio una declaración Bastante amplia Recuerden además Que detuvieron A él Conjunto Al diputado Freddy Guevara A una persona Que trabajaba Con él Al señor John Acosta Al señor John Acosta Le indicaron De estar Supuestamente Incluso En la comisión De un ilícito Penal De resistencia A la autoridad Bajo violencia Y amenaza Eso es totalmente Falso De hecho El diputado Empezó su declaración Manifestando Que este señor Debería ponerlo Inmediatamente En libertad Porque quien Cerró El seguro De la puerta Del vehículo Hasta grabar El video Que gracias A esa información Creo que No se cometieron Mayores arbitrariedades Fue él Y pidió Por su Bien Eran declaraciones Del doctor Juan Luis González Uno de los abogados Del diputado Freddy Guevara Y ayer En horas de la noche Casi al filo De la medianoche Los abogados Del foro penal Venezolano Pudieron confirmar La liberación De la madre Del director De la organización Fundarredes La señora Teresa Sánchez Ustedes Ella fue Detenida En su vivienda Vamos a ver El video Donde se confirma Esta Esta información En estos momentos Vemos como La señora Teresa Llega a su residencia En estos momentos Vemos como La señora Teresa Llega a su residencia El video Y lo publicó En sus redes sociales Gonzalo Del foro penal Venezolano Bueno Parte de esta Persecución Que ha reseado En las últimas horas En nuestro país Una situación Por lo cierto Que figura Insistimos En el examen Preliminar De la fiscalía De la corte penal Internacional En la persecución A la disidencia A los ciudadanos Por motivos Políticos Vamos a la pausa A regresar Un poco más Estás en sintonía De Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 Porque lo bueno Sintonícenos A través de Periscope Arroba RCR 750 La radio Que se ve Mensaje Del ingeniero José Peraza Tesorero Del FOM Pres C y B Estimado Colegio Ingeniero Arquitecto Y profesional Afin El Colegio Ingeniero De Venezuela Y el Fondo De Previsión Social Preocupado Por la salud De tu familia Ha diseñado Un sistema De salud Integral Que coloca A tu disposición Y que contiene Asistencia Primaria De salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otamología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos A nuestros portales 6b.net.be FOMPRE 6b.net.be Colegio de Ingenieros De Venezuela Construyendo Futuro El que sabe De sabor Sabe de saber Que del Corzo Es la clásica Pastelería italiana Como los auténticos Canoli La esfoclatela O la cola de langosta No tienen comparación La pasta seca De almendras Y chocolate O su gran variedad De tortas Cumpleaños Bodas Bautizos O comuniones Reuniones familiares O eventos corporativos Teléfonos 0212 941 1971 Pastelería Del Corzo La pastelería italiana Por tradición Y excelencia En Global Therap Seguimos comprometidos Con tu rehabilitación física Te ayudamos a recuperarte De tu posoperatorio Y en el alivio Del dolor Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 A través de Twitter E Instagram O llámanos al 0412 256 1104 Y no olvides Lavarte las manos Con agua y jabón Y cumplir con el Distanciamiento social Global Therap Y despídete del dolor RCR 750 AL Porque lo bueno Une María Alejandra Trujillo Te acompaña en Conexión 750 Solo en RCR 750 La radio Que se ve Claro y raspao Continuamos amigos En Conexión 750 Y lo deseamos al inicio Preocupa y mucho La situación económica En nuestro país En medio de este Estado de cosas Se abre la discusión Sobre la eliminación Del esquema 7 Más 7 Y lo cierto Es que El dólar El precio del dólar En Venezuela Sigue avanzando Ganando Terreno Según la página Del Banco Central El dólar criminal Como lo denominó Nicolás Maduro Cerraba hoy En 3.443.394.73 Sin embargo En portales digitales Especializados En estos temas Ya Bueno Iba camino A los 4 millones Falta todavía Pero Digamos Estaba por encima De los 3.500.000 Para hablar acerca De lo que está ocurriendo Con Estos indicadores Saludamos Vía telefónica Nuestro siguiente invitado El profesor Ronald Balsa Es decano De la Facultad De Ciencias Económicas Y Sociales De la Universidad Católica Andrés Bello Como siempre Profesor Gracias por atendernos Muy buenas tardes Buenas tardes Gracias a ustedes Por la invitación Pues iniciaría conversación Profesor Acerca de lo que está ocurriendo Con el dólar Esto digamos No es nuevo Pero hay que recordar Que el salario mínimo De nuestro país Que algunos dicen No es referencia Pero digamos Es lo que reciben Nuestros abuelos Adultos mayores Por la pensión Se ubica en 7 millones De Bolívares Prácticamente Dos dólares Según O menos Según El tipo de cambio Oficial Lo escuchamos Sí Bueno En primer lugar Como dices Lamentablemente No es nuevo O sea Este Esta conversación La hemos tenido Diría yo Que desde el año 2003 O sea Cuando Comenzó el control De cambio Imagínate Llevan 17 y 1 18 años O sea Viendo que El precio Del dólar Sube De una manera Sostenida ¿No? Estemos Con un petrolero O sin un petrolero Haya un control De cambios Explícito O no lo haya El precio El precio del dólar Sube ¿No? Y Eso ha hecho Que haya varias reacciones En distintos momentos Del tiempo ¿No? Una de ellas Era La recomendación habitual De los economistas Compra dólares ¿No? Y esa idea Se materializaba Sobre todo En diciembre Cuando venía El pago De las utilidades Y muchos preguntaban ¿Qué hacer Con los bolívares Que cobraban? Siempre es bueno Recordar ese detalle ¿No? O sea Hubo un tiempo En el que en Venezuela Había Devaluación Pero había Bolívares Que ya Quedaban Después de haber Pagado la comida De haber pagado El colegio De haber pagado La vivienda De haber pagado Viajes De haber pagado Un montón de cosas Que daban bolívares Y la pregunta De muchos venezolanos Era ¿Qué hacer Con ellos? Y la respuesta Era Compra dólares ¿No? ¿Por qué en este momento Esa pregunta No se hace? Porque no sobran Los bolívares Porque efectivamente En un De ahorrar La decisión De ahorrar Era posponer El consumo Comprando dólares Que a pesar De la devaluación Del bolívar Iban a conservar Flores Iban a permitir Hacer compras A futuro Incluso Compras que podían Consistir en viajes En tratamientos médicos En aquellos años Que no son muchos Tampoco Para unos 10 años De eso Todavía había Venezolanos Que podían tener Seguros Para ir a clínica Privada Y comunes Para viajar Al exterior Lo que ha sucedido En estos últimos Tiempo Lo que nos muestra Es el crecimiento De la población Que queda en el país Muchos de los que Compraron dólares Posiblemente se fueron Del país Otros Pero cada vez Que vemos subir El precio del dólar Parece que es una Pregunta repetida ¿No? O sea ¿Por qué sobre el precio Del dólar? ¿Qué significa eso Para los que Ganan En el caso De los pensionados Para quienes reciben Una pensión bolívares Y la respuesta Cambia es por el contexto Ahora hay menos dólares Circulando en la economía Venezolana El precio Del petróleo Cayó De un modo sustancial Pero hay dólares Que circulan a la vista En muchas transacciones ¿De dónde vienen Esos dólares? Bueno De aquellos ahorros Del pasado En algunos casos Esos ahorros Se convirtieron En la moneda Para hacer transacciones En el presente Y lamentablemente Para poder recibir dólares Venezuela Hay que poder venderle Algo a alguien Que tenga dólares Que pueda pagar Por ello ¿No? Entonces Lo que podemos notar En esta situación Es que el precio del dólar Sigue subiendo Eso no significa Que el bolívar No vale nada Porque si no No habría precio del dólar No habría nadie Dispuesto a dar 3 millones 400 mil bolívares Perdón De dar un dólar De 3 millones 400 mil bolívares Y hay gente Dispuesta a hacerlo ¿No? Sino que bueno Que estamos en una economía Inestable En la que Las causas De la inestabilidad Son una política fiscal Lamentablemente Muy mal Muy mal Este Organizada Completamente desorganizada Que pasó De despilfarrar dólares A emitir bolívares Este Y Con esa emisión De bolívares Pues ha empobrecido A la población venezolana De un modo Este Injustificable Y sobre los pensionados Pues lamentablemente Un sistema De seguridad social Muy mal diseñado También Este Que se sostiene Con bonos Que no son La causa De la hiperinflación Pero que tampoco La contienen Ni la detienen Este Y que termina Generando pues Extensión De la De las dificultades De los mayores No solamente Por la atención Que reciben Sino por la pésima De calidad De los servicios médicos Que muchas personas Con enfermedades crónicas Necesitan Y no tienen En este momento Ahora evidentemente Profesor Y esto también Lo hemos conversado En varias oportunidades La economía venezolana Está dolarizada Al menos Del punto de vista De las transacciones Sin embargo Aquellos Que reciben Ingresos En bolívares Cada vez Que ocurre Un incremento Del precio Del dólar Lo sienten Directamente En los bolsillos Y yo les pediría Un comentario Pienso específicamente Los más vulnerables Ahora mismo Los pensionados Que ven como Bueno Prácticamente Esa pensión Que se ganaron Con el esfuerzo De su trabajo De toda la vida Se vuelve sal y agua Cada vez Que hay un salto En el tipo de cambio ¿Qué puede decir? Nos lo escuchamos Sí Bueno Los pensionados Son de mis mayores Preocupaciones Por razones familiares Además Las personas mayores Reciben un ingreso Que está fijo Y los incrementos Que hace el gobierno Siempre están por debajo De lo que ha ocurrido Con la inflación Bolívares Y con el comportamiento Del tipo de cambio Durante el periodo O sea Es un sistema Que deja Completamente Vulnerables A los mayores Y a las personas Que tienen pensiones Por razón De incapacidad Ahora Cuando se habla De la dolarización De la economía Siempre es bueno También Tener en cuenta Que quienes reciben Ingresos Y no están pensionados Posiblemente También hacen Si tienen A quien venderle Lo que producen Ajustes En los precios De lo que venden Así los venden En Bolívar Y por eso Los precios En Bolívar No se quedan Atrás O sea Y remuneraciones En Bolívar Dependen De cuál sea El servicio Que pueda Ofrecer La persona Que está Trabajando Por él El problema Justamente Es que En condiciones Como esta A veces Los precios De los bienes Suben Mucho más rápido Que el precio Del tiempo Que uno dedica A su trabajo Porque también Hay otros costos Asociados Al mantenimiento De equipos Al pago De costos Como los Del diésel Por ejemplo O los problemas De pérdidas Que puede generar Imagínense Las cosechas Que no se pueden Llevar De un sitio A otro Y que costaron Unidades De recursos Y se pierden Porque no se pueden Trastar Es decir Hay una cantidad De problemas Además Del pago Al trabajador Que están asociados A los costos De poner los productos En circulación Lamentablemente Si nosotros Pudiéramos Retirar Todas las restricciones Que se han ido Acumulando Durante estos años De controles De intervenciones De amenazas Sobre la actividad Productiva Esa diferencia Entre los precios Y los salarios No sería tan grande Porque además Vemos que la diferencia Se mantiene Al mismo tiempo Que la producción Se reduce Que vemos que Las importaciones Caen Es decir Cuando nosotros Vemos que hay bodegones Y hay cosas Bodegones Eso no significa Que las importaciones Se mantengan iguales En todas las actividades Que son necesarias O si hay medicinas En las farmacias Que todos los adultos Mayores Las puedan comprar Es decir La percepción De que puede haber Menos escasez ahora Porque uno ve Cosas en vitrina No sin necesidad Que estén Al alcance De todos Los que las necesitan Bueno Por eso es que Es tan importante Una política fiscal Bien organizada Un presupuesto Bien armado Que no tenga Un financiamiento Como el que hemos tenido En estos tiempos Que tenga unas prioridades Claras Y que proteja A los vulnerables No porque ganen En Bolívares Porque ganar en Bolívares No es lo que nos hace vulnerables Lo que nos hace vulnerables Es cuánto ganamos En Bolívares A qué velocidad Se mueven los precios Y si efectivamente Las personas Que requieren atención Los mayores Han sido suficientemente Tenidos en cuenta Los hospitales Han sido suficientemente Donos En poco el caso No digamos De la vacuna Contra el COVID Sino la vacuna Contra el tétano Contra la polio O contra la disteria Es decir La tuberculosis Todas esas vacunas Que se le puso a los niños En los primeros años De su vida Pues nosotros No sabemos Que eso se sigue haciendo En Venezuela Porque no hay información Detallada sobre eso La vulnerabilidad No es solamente Porque un hogar Es en Bolívares La vulnerabilidad Es porque hay una cantidad De necesidades Que se deben satisfacer Con prestación De bienes Y servicios Que no estamos recibiendo Y que muchas veces Quienes los prestan Los médicos Los enfermeros El personal de mantenimiento De los hospitales Este Ya no están cumpliendo Sus funciones Porque no pudieron Mantenerse En esos lugares Y continuar comprando Su alimento Y educando a su familia Finalmente Profesor A propósito De este tema La dolarización De las transacciones En nuestra economía Y la posible Reconversión monetaria A partir de agosto Según lo adelantado La agencia Bloomberg Hay quienes opinan Como el diputado Y economista José Guerra Que la única medida Que se Que puede Digamos Aplicar Que se puede aplicar Para hacer frente A la situación Es la eliminación Del Bolívar Así lo decía él Abiertamente Frente a la posibilidad De que Bueno El equipo de Nicolás Maduro Le quite otros 6 ceros Al cono monetario ¿Qué opina usted? Sí Yo leí El tuit de José Y yo no estuve De acuerdo Con esa afirmación La dolarización No ha implicado La desaparición Del Bolívar Por eso es que El Bolívar Tiene un precio En dólares O sea Uno puede decir Bueno Si uno va a comprar Un dólar Tiene que dar 3.400.000 Bolívares ¿Por qué alguien Los recibiría? ¿Por qué Los va a usar En algo? O sea Los Bolívares Se usan A veces Uno ve Que cada vez Que se dice Que hay que quitarle Tantos ceros Al Bolívar Se saca la cuenta De cuántos Se le han quitado Que si Chávez le quitó 3 Le quitó 5 Ahora le van a quitar 6 Y entonces piensa Que el Bolívar Que no vale nada Fue el primer Bolívarito Al que Chávez Le quitó la plata Los ceros ¿No? En realidad El dinero Que circula Más allá De los ceros O no ceros Cuando cambia De manos Permite que Los bienes Que venden De una farmacia Bañan a manos De un comprador La farmacia Recibe los Bolívares Que luego Los convierte en dólares O pague salario Con ellos Es otra cosa La dolarización De las transacciones Es el nombre Que se le ha dado A ver Que también Este Y los Bolívares Uno casi no los ve Los ve cambiando De manos Cada rato Nadie se quiere Quedar con los Bolívares Pero los Bolívares Se aceptan En las transacciones En la farmacia En los supermercados Este Se le paga Así El salario A los trabajadores En la mayor parte Del país La dolarización No ha implicado La desaparición De Bolívar Eliminarlo Te generaría Otros problemas Porque no tendría Un medio de cambio Que utilizar En estas circunstancias Profesor Ronald Balsa Gracias Como siempre Por atendernos A acompañarnos Estos minutos De cano De la Facultad De Ciencias Económicas Y Sociales De la Universidad Católica Andrés Bello Con él hablamos Acerca de Lo que ha ocurrido Con el dólar La devaluación Permanente De nuestra moneda El oficial Cierra hoy Por encima De 3.400.000 Pero el paralelo Está Por encima De ese Muy por encima De ese valor Nosotros nos despedimos Y lo hacemos A nombre de Jaime Néstor En la dirección General de la estación En la creencia De producción Ulitz Arcaya En la producción César Umbría En los controles Víctor Mejías Que tuvo el placer De acompañarles María Alejandra Trujillo El Fondo de Previsión Social Del Colegio de Ingenieros De Venezuela Presentó RCR presentó Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 La radio que se ve